El Auditorio Maestro Padilla ha acogido los actos institucionales del Día de la Policía Nacional, celebración que sirve de homenaje a los agentes con servicios más destacados y a la vez como reivindicación del papel de los policías en una sociedad democrática. La cita, como cada año, ha tenido un enorme seguimiento de autoridades. 22 agentes han recibido condecoraciones, entre ellos los que rescataron a un padre y su hijo atrapados en un coche cubierto de agua en el túnel de la Goleta durante un temporal que aceotó la capital. Pero la máxima condecoración del día ha sido para Javierita. El oficial recibió una cuchillada en la cara durante una intervención en la estación intermodal en noviembre de 2015. Hoy ha recogido la cruz al mérito policial con distintivo rojo. El comisario Adolfo Castaño ha alabado la labor de los agentes y ha destacado el esfuerzo de la plantilla por alcanzar este año el índice de criminalidad más bajo de la década. Esta edición, el Día de los Santos Ángeles Custodios, ha supuesto además dos novedades. Por primera vez se ha suprimido la misa previa y se han unificado los actos de las comisarías de Almería y Elegido.